Oye, ¿a qué nos va a preparar? Les vamos a preparar una sopa marucha con jugo de camarón y camarones. ¿Con camarones? ¿Así las vende aquí? Aquí las vendemos con camarón. Le damos tres minutos a esto. Para que se vaya cociendo. Para que se coza. Lleva su verdura. A ver. Lleva una cucharada de cebolla. Otra de pepino. Oye, ¿a usted fue el de la idea de esto? Aquí sacamos la idea. Y aquí le pusimos de una vez todo y dijimos, ¿sabes qué? La vamos a vender. ¡Órale! Es una maruchan con mariscos entonces. Sí, tú le puedes poner lo que tú quieras. Ahora sí. Ya lleva su verdura. Y al plato, oiga. Y al plato. Entonces esto ya nomás lo adornamos. Con sus camarones. Riquísimos. Dice que con las torpeitas sale mejor. Podemos probarla aquí. Aprovechito, gente. Ahí está, vamos a ver. Raza. Raza.